¿Qué opinas de esa noticia que ha salido de donde Pedro Sánchez se gasta 250 euros en maquillaje, tal como está el país en la absoluta ruina, cada vez que sale a un acto? ¿Cómo es posible que este hombre se gaste una millonada directamente para maquillar, sobre todo para quitar los agujeros de los granos que tiene así en la cara? Mira, tiene gastos extras en maquillaje, tiene gastos extras en asesores, tiene gastos extras en jamón, tiene gastos extras en la mareta, tiene gastos extras en el Falcon, tiene gastos extras en el Super Puma, tiene gastos extras en coches oficiales, tiene gastos extras en el séquito de seguridad, tiene gastos extras porque él no gobierna para España, él gobierna para él. Esta es la triste y patética realidad. Yo lo que le pediría a sus queridos votantes, no sé si decir que va con ironía o sin ironía, les pediría que analicen un poco. ¿De veras ese tipo de gastos convierten a Pedro Sánchez en el gran campeón mundial del escudo social o lo convierten exactamente en lo contrario? O sea, el votante de izquierdas tiene que empezar a evaluar qué hacen con el dinero con el que aseguran que a determinada parte de la población, básicamente toda, la saquean porque es que van a construir un escudo social y acaba convertido en maquillaje la mareta, piscinas, falcons y superpumas.